En sí la tienda surgió, la ideal fue para traer a Panamá algo nuevo, tomando en cuenta la paraticada que existe en Panameña en cuanto al Real Madrid y Barcelona, la tienda en sí y a medida de los meses vamos a estar cambiando nuestra aplicación, trayendo algo nuevo cada día. Ahorita tenemos el fuerte del mundial que es lo que viene el próximo y a medida de los meses vamos a ir cambiando las cosas para que tengan algo nuevo. Tenemos una venta muy buena en cuanto a las camisetas de Brasil, Argentina, Portugal, son países fuertes que han sido bastante fanaticadas a Panameñas. ¿Cuántas camisetas están logrando vender por día más o menos? Un aproximado. Un poco, todos los países se venden. ¿Por día más o menos cuántas camisetas están vendiendo? Un aproximado 10, 20, ¿cuántas serían? Estamos hablando de aproximadamente 10, 15 camisas por día, de dama, caballero y niño. ¿Los precios de cada camiseta cuántos son? Nuestros precios varían, tenemos desde las camisetas de entregamiento que están 30, 40, casi 60 dólares. Bueno, muy superlíos porque no se ve mucho sobre fútbol y las personas que hayan aquí son además a veces muy fanaticadas. Saben demasiado y eso también me influye porque tampoco sé demasiado y me ayudan al progreso de poder desarrollarme aquí adentro. Las personas, ¿qué más o menos han aprendido de ellos? Ellos, ¿qué te han dicho cuando vienes aquí? Bueno, se puede decir sobre algunas cositas que no se había, sobre algunos suéter. Eso te puedo mencionar, si no sé si alguno se preguntan el color anaranjado sobre Holanda. Si no lo sabían, el anaranjado lo utilizan por la independización que ellos tuvieron con España. El primer bandera o símbolo que ellos sacaron fue un color naranja. Así que estos se utilizan en la mayoría de lo que se puede ver en festividades de ellos. ¿Las selecciones que más están buscando entonces serían Argentina y Brasil? Sí, también incluimos lo que sería Alemania, Colombia, muchos colombianos que vienen aquí. Y bueno, también algunos otros que no han llegado, como Italia, también se lo mencionan. Llegan y les gustaría encontrarlos, lo van a tener aquí. Y lo que es, algunos como Uruguay. Como te comentaba, el Polo de América está siendo innovador en esta parte del fútbol. En Holabuena hemos abierto lo que es una tienda de fútbol con todo lo que tengan que ver con las réplicas de fútbol, los balones, los guantes, todo, todo, todo. Completo, completo, pero completo. Una tienda muy completa de fútbol donde tenemos como ves las réplicas de Colombia, Brasil, Argentina. Tenemos casi las 32 réplicas de fútbol en la tienda. Y lo que buscamos con esto es ser innovador dentro del mercado de lo que es el área de fútbol. La tienda cuenta con una cancha donde pueden probar incluso, pueden tirar, patear, patear la pelota, probar los balones, los tacos, los guantes y un sinnúmero de cosas. Las personas que tiren al arco, los que logren acertar, ¿tienen alguna premiación para estas personas? Exacto. Para la inauguración de la tienda, como te decía, vamos a tener premiaciones. Incluso se está haciendo lo del mundial virtual dentro de la tienda también. Dentro de esto también habrá premiaciones y esas cosas más que se están haciendo. ¿Cómo es esto del mundial virtual? Bueno, lo del mundial virtual es con playtations. Los muchachos vienen, se inscriben, juegan en el esquema de los playtations y clasifican también como mundial normal. Hasta la fecha, ¿cuáles son las camisetas que más se han logrado vender? Bueno, por ahora Brasil sigue liderando la venta, le sigue en lo que es España y ahora se ha cogido un auge bastante grande las replicas de Colombia. ¿A cuánto son las camisetas? Bueno, las camisetas están desde $69.95 en adelante. ¿La camiseta, el precio de ella, eso depende de la selección o cómo usted maneja los precios? Depende un poco de lo de las marcas, Nike, Adidas, Fútbol. Nuestro fin es venderles a las escuelas de fútbol, sí, las escuelas de fútbol de niños, tenemos uniformes de niños hasta adultos, y venderles completos, camisetas, pantalones, pininieras y capas. En caso tal vez de que alguna persona se quiera vestir por completo de la selección de Brasil, ¿cuánto costaría un uniforme completo? Aproximadamente, si es un niño, podría estar costando $49.95 a $59.95 el suete, pantalón y la media. Y dentro de la categoría de los adultos, podría estar prácticamente en $80 o $80 o casi no sin embargo. ¡Suscríbete al canal!